Hola, este día vamos a hablar de hierbas, frutos secos, granos, semillas y especias. Menta piperita. ¿Cuál es la menta piperita? ¿Esta o esta de aquí abajo? Pues claro que es esta, porque la menta piperita nosotros le decimos hierbabuena, solamente que en su nombre botánico dice menta piperita. La menta piperita fue descrita por primera vez como especie por Calvinius en 1753 y es considerada como un híbrido resultado de la cruza entre la hierbabuena y la menta acuática. Se utilizan las hojas y las cabezas florales para cuales deben recolectarse tan pronto como las flores comienzan a abrir y pueden secarse. La variedad silvestre en la planta es menos adecuada para este propósito y las plantas cultivadas suelen tener un mejor contenido de aceite. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olviden darle like y suscribirse allá abajito. ¡Chau!